Para iniciar el desfile en homenaje a nuestras Glorias Navales, años 2015. Buenas tardes, señor Alcaldesa Sofragán. Solicito su autorización para comenzar el desfile escolar en honor a las Glorias Navales, años 2015. Buenas tardes, autorizamos. Gracias. Se ha solicitado el permiso correspondiente, entonces. Y la banda procederá a encajonar para dar inicio a nuestro desfile. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!